Debido a las condiciones que presentan las carreteras de la comunidad de Porquero, el dirigente comunitario Mario Gil dijo que es necesario que sean intervenidas por el gobierno. A la paja, eso es un solo caos, eso no es para tener que pensar en nada. La carretera de llegar a Tenare es peor, cinco guacales de huevo juntos, coge una hora a uno para llegar, hay cosas de cinco minutos para llegar, eso es un problema que hay, la carreterita para entrar para Porquero cuando yo vivo, eso es de vera a vera, de vera a vera, de lodo, y no, 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 eso no hay que pensar en más nada. Y ni tiene, Robinson Polanco.